Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos, pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá de nuevo. Ahora le estaremos hablando sobre el bono familiar, lo que le traemos un litado y también cómo aplicar para el bono de emergencia y así recibir entre 10 y 20 mil pesos. Porque los beneficiarios pueden cobrar 2, 3 y hasta 4 pagos de 5 mil pesos. Pero les recuerdo que antes de que continuemos con las informaciones, tienen que suscribirse a este canal para que se mantengan bien informados. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar primero tratando el tema del bono de emergencia. Señores, el bono de emergencia es un bono que llegó para quedarse. No es que lo van a entregar ahora y ya. No señores, oiganle el nombre. Bono de emergencia. Este bono se estará dando en algunas situaciones que le pasen a algunas personas. Primero por fenómenos naturales que pasen y por cualquier situación que le pueda pasar de manera particular a alguien, ya sea con su vivienda y cosas así. Pero el detalle está. ¿Cómo usted puede acceder a un bono de esto? ¿Cómo usted puede ser beneficiario? Según una información que acaba de subir, Súperate, nosotros le vamos a leer lo que subió Súperate para que usted entonces entienda de cómo usted puede ser parte. Aunque nadie quiere ser parte si es cosa de afectado. Quiero hacer una aclaración al final. Entonces, por acá tenemos, miren por acá. Aquí tenemos, dice, esto es, Súperate, esta información la pasa a Súperate donde dice, para la aplicación del bono FIB, que así es que se llama bono FIB, señores, el Súperate, recolectará las informaciones necesarias sobre los afectados y su nivel de afectación. Entonces, por acá dice también, por acá dice, vamos a bajar esto un poco para que se vea mucho mejor. Por acá dice, dice, una vez recolectada dicha información, el SIUBEN realizará un análisis y organizará los hogares priorizados. Sus niveles de afectación, este dictado será enviado al programa Súperate. Luego de ser aprobado el listado de hogares elegibles, se realizará la emisión de la transferencia monetaria por la vía correspondiente, tarjeta Alimentate. Ustedes ven esta parte de aquí, que yo la mencionaba, hace, esta mañana, que aquí dice, habla de una transferencia en la tarjeta. En la tarjeta Alimentate, que es la misma tarjeta Súperate. Dice, remesa, van reserva, cuando habla de remesa, van reserva, es el dinero con el código que le dan para que puedan cobrar. O sea, cheque no endulzable, que eso es lo que están haciendo. Yo quiero aclarar unos detalles por acá. Y es que quiero que sepan, lo primero es que ahí habla de dinero a través de la tarjeta y lo que han estado pagando hasta el momento es solamente en cheque. Pero está bien, lo importante es que lo estén pagando. Habla de personas afectadas. Quiero que sepan que mucha gente que está recibiendo y va a recibir este bono ahora y no fue afectado por el huracán Fiona y mucho menos tampoco por las inundaciones en Santo Domingo. No sabemos si fue que lo politizaron, no sabemos si fue que lo cogieron al azar, no sabemos si fue que lo cogieron por su estado en que vive o por su situación económica. Lo que sí sabemos es que hay personas que fueron escogidas y no fue por el huracán Fiona. Cosa que yo entiendo que esté bien que hayan puesto a personas que la necesiten. Pero cuidado señores, cuidado si dejaron a personas que fueron afectadas y que lo necesitaban mucho más para introducir a otras. Ustedes saben cómo, en dónde vivimos, ¿verdad? Cuidado con eso. Bueno, este bono, a pesar de que lo van a entregar ahora, puede ser que en cualquier otro momento, por algunas situaciones que se den, en ninguna situación de emergencia, pero somos hijos de la naturaleza, ¿verdad? Así que ya ustedes saben. Entonces, por otro lado, la otra información que le tenemos, fue que me pidieron el listado, el listado de bono de apoyo familiar. Miren, yo le quedé que lo iba a dividir por provincia. Que lo iba a dividir por provincia para que así se le hiciera más fácil. El bono de apoyo familiar, que mírenlo por acá, ¿dónde se lo tengo? Mírenlo aquí, ¿dónde se lo tengo? Son demasiado. Pero yo no sé si ustedes se están dando cuenta que yo me estoy sofocando. Yo estoy loco por terminar el video y acostarme con la situación con la gripe. Entonces, el listado, yo se lo voy a pasar directo, porque no tengo la fuerza para sentarme a trabajar en una computadora, señores. Para que sepan eso. Entonces, en la descripción de este video, estará un enlace a este listado de bono de apoyo familiar. También habrá un listado, también habrá un enlace de la plataforma del bono de emergencia para que quiera verificarse, que se verifique, valga la redundancia. También, señores, por acá, quiero que sepan que le traemos, nada más y nada menos que la crema Araceli, 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene de diferentes tamaños, señores. Elimina las manchas, los barros y las epinillas. Así que ya ustedes saben, Araceli todavía tiene un especial. Comuníquese con ella. Y les recuerdo que Araceli, que por acá le estamos dejando el número de teléfono, no solamente tiene la crema, señores. Tiene un jabón para lavarse la cara. Tiene un... Tiene un protector solar para la cara también. Y tienen esa gota que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Una gota mágica anti caída, señores. Del pelo y ayuda con el crecimiento. Por ahí le dejé el número de teléfono en pantalla para que usted se comunique con Araceli y comience a usar cualquiera de estos productos que le aseguro, le aseguro que en menos de una semana usted estará viendo los resultados. Para mí fue un placer compartir esta información con ustedes. Dios me viene. Vamos a ver si hoy de nuevo en la noche podemos hacer otra transmisión como lo hicimos hoy donde estaríamos basándole todas las informaciones necesarias con respecto al pago que ya está llegando por ahí y muchísimas cosas. Así que ya ustedes saben. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!